... Estoy con el diputado venezolano Richard Blanco. ¿Qué nos puede decir del gobierno de Nicolás Maduro y del autoproclamado presidente Guaidó? Bueno, el autoproclamado porque así lo establece el artículo 233 constitucional. Él es el presidente legítimo de toda Venezuela. Así lo establece nuestra constitución y entonces él no está violando la constitución de Venezuela. El otro, el que usted acaba de nombrar, es un narcotraficante, es un delincuente, es un asesino. No dicho solamente por Richard Blanco sino por todos los organismos internacionales que tienen que ver con la materia de derechos humanos. Está calificado así en el informe de la señora Bachelet. Más de 7.000 ejecuciones se han producido bajo el mandato de Nicolás Maduro. Donde han matado jóvenes, estudiantes universitarios, seres humanos que el simple hecho que han tenido para defender la democracia es levantar su voz. Para tener mejores servicios públicos o para tener una Venezuela digna. De manera tal que es muy peligroso que este señor, que es narcotraficante, conjuntamente con otros que dirigen el cartel de los soles, puedan estar penetrando, como de hecho ya lo están haciendo en Latinoamérica, como ocurre ahorita por ejemplo en Ecuador, como está ocurriendo desde ayer en Chile, como está ocurriendo en Perú, como ocurre en Colombia, organizando grupos desestabilizadores de la democracia para precisamente intrometerse en la política de cada país que no le corresponde. Por eso que cuando decimos, cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo, queremos decirle aquí a los argentinos, que ahora es nuestra segunda patria, que todos aquellos venezolanos que tengan más de dos años y que estén empadronados van a trabajar como fiscales. ¿El imperialismo no está apoyando al diputado Guaidó? ¿Qué imperialismo? Estados Unidos. Hombre chicos, qué imperialismo. Venezuela es la que apoya a Juan Guaidó y 60 países están apoyando a Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Me gustaría que te leyera la constitución de nuestra república. En el artículo 233 constitucional dice que a falta de presidente de la república, el presidente de la Asamblea Nacional asume la responsabilidad. De hecho, y eso fue lo que hizo Juan Guaidó. Los Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, 60 países están apoyando en este momento a Venezuela y a la causa democrática que la está representando y la guía y la dirige nuestro presidente Juan Guaidó. ¿No hay peligro de una invasión gringa como sufrió Panamá? No, no. Nosotros estamos solicitando, sí, una ayuda internacional donde se engrane el concepto R2P, que es la responsabilidad de proteger de la Organización de Naciones Unidas, conjuntamente con el TIAR, que es el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca de la Organización de Estados Americanos, en concordancia con el artículo 187, número 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que autoriza a que participen grupos internacionales en una gran coalición. Ahora, no me quedaría duda, ni yo tampoco tengo pluritos en decirlo, que qué bueno sería que se abran las puertas de las fronteras de Venezuela para que entre la DEA y se lleve a estos narcotraficantes, empezando por Nicolás Maduro, que son los que están dirigiendo ilegalmente los destinos de Venezuela.